Bien, a ver, vamos a ver. ¿En dónde nace, en qué momento nace la preocupación de ustedes en relación con los migrantes y sus derechos? Ustedes hablan de una migración digna, ¿no es cierto? Con derechos. Sin embargo, muchos de esos derechos están siendo vulnerados de muchos migrantes. Así es. Bueno, nosotros como Forum Solidaridad Perú somos una institución de 22 años ya de existencia y desde nuestra carta fundacional, el forum fue fundada por Rafael Kiss, un irlandés, un misionero irlandés, muy preocupado en esa época por la violencia política que había en nuestro país. Y desde esa fecha ya Rafael Kiss, junto con otros extranjeros, misioneros, veían con mucha preocupación esa coyuntura. Y como respuesta a ello lograron conformar algunas redes de apoyo a los peruanos que deseaban emigrar, salir del país precisamente por temas de terrorismo, ¿no? Porque muchos de ellos se encontraban amenazados, sobre todo aquellos que estaban en cargos políticos, gente que estaba o eran dirigentes, ¿no? Había mucha preocupación porque estaban amenazados. Y esa fue una, me parece que una motivación para también elaborar diferentes boletines para dar a conocer al mundo cuál era la situación de esa época en el Perú. Más adelante, en Forum Solidaridad Perú, hemos venido trabajando la migración interna también. Y hace dos años fue que con la Unión Europea nos aprueban este proyecto, un poco lejano a la fecha de fundación, pero sin embargo hemos querido retomar este tema porque sentimos que es un tema de atención urgente, ¿no? Existe, como dijo usted hace un momento, más de tres millones de con nacionales peruanas y peruanos, principalmente mujeres, son las que están emigrando ahora. Y vemos que a pesar de que en el Perú hay cierta estabilidad económica, la gente todavía sigue yéndose del país, ¿no? Y esa es una preocupación constante porque, si bien es cierto, se dice que hay mejores oportunidades laborales, todavía para algunos sectores no les llegan esas oportunidades. Entonces, sentimos que esa puede ser una motivación para aquellos varones y mujeres que quieren salir al país. Hay la idea de que salir del país es mejorar la situación cuando vemos, por ejemplo, que hay compatriotas nuestros en otros países que la pasan muy mal, viven hacinados, explotados, y los que están de ilegales viven, digamos, de alguna manera a sobresalto, ¿no? A expensas de autoridades corruptas y todo ello. Sí, precisamente, uno de esos problemas ha sido, al inicio del proyecto hemos tenido muchos problemas por eso, por el tema de la idealización de la migración. Todos los familiares de migrantes que, bueno, la mayor parte de ellos están preocupados también por la situación de crisis ahora en el exterior, al principio les costaba mucho reconocer que sus familiares estaban en una situación vulnerable, ¿no? Y no solamente económica, sino socialmente por la discriminación que hay allá en otros países. Entonces, para nosotros entrar con este proyecto denominado Perú Migrante ha sido muy difícil, ¿no? Tener, acercarnos a los familiares migrantes y que reconozcan que efectivamente sus familiares podrían estar pasando por algún problema. Ahora, si bien es cierto, tenemos derecho a buscar nuevas expectativas de vida y si esto conlleva tener que salir del país, pero hay algún tipo de filtro acá para saber a dónde van, en qué condiciones van y qué van a hacer. Porque, vamos, si sale gente sin preparación, sin estudios, sin nada que lo, digamos, lo condicione a tener una oportunidad en otro país, que no la tienen a veces los mismos de lugar, entonces, ¿a qué van? ¿Y cuáles van a ser sus condiciones dentro de un país extraño, de repente como ilegal, de repente como legal, pero sin una oportunidad para poder trabajar? Entonces, ¿hay alguna forma de tratar de controlar esto también o simplemente salen porque quieren salir y luego lo vemos de ambulantes en Chile, en la Plaza de Armas de Chile, están como acá acostumbraban en la Plaza Unión, en la Plaza de Maricada Castilla, ¿no? A vender relojes, a vender de ambulantes también, ¿no? Entonces, esta situación, para evitar todo esto, hay una forma, digamos, de ver qué peruanos salen, hacia dónde salen, para qué salen, y si no están las condiciones como para que puedan tener algo fuera del país, entonces, digamos, ¿un filtro de repente? Bueno, es muy difícil, en realidad el INEI es quien tiene la estadística oficial, digamos, sin embargo, consideramos que las cifras aparecidas en el INEI son largamente superadas, ¿no?, por ciudadanos y ciudadanas que salen del país de forma irregular. Si bien es cierto, existen algunos mecanismos para poder más o menos calcular, sobre todo por la parte de las remesas, ¿no? Sabemos aproximadamente, nos acercamos más a la cantidad exacta cuando conocemos la cantidad de remesas que hasta el 2011 han sido 2.600 millones de dólares, que significa el 1.5% del PBI, del presupuesto. Sí, sí, es importantísimo. Entonces, es importantísimo, pero también existen muchas personas que salen irregularmente del país y precisamente, si bien es cierto, es responsabilidad del Estado trabajar para, digamos, poner en evidencia el tráfico ilegal de migrantes, también nosotros como Proyecto Perú Migrante tenemos como uno de los objetivos principales trabajar este tema e informar también a los familiares de los migrantes, que son los potenciales migrantes, porque todos los que se han ido quieren llevar luego a su familia, ¿no?, brindarles de información acerca de los riesgos. Señora Miriam Torres, ¿tiene usted algún dato estadístico o alguna referencia de las últimas semanas o meses sobre el retorno de peruanos al Perú, por ejemplo, procedentes de Europa? Bueno, se dice que entre el 2006 y el 2011 aproximadamente han retornado 160.000 entre peruanos y peruanas, ¿no? Y el lugar de donde más retornan los peruanos y las peruanas es de Chile, con un aproximado de 36.000 ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ese es el porcentaje que tenemos de Europa. O sea, el retorno siempre es menor que la migración. Así es. Ese es uno de los motivos por los cuales... En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Ese es uno de los motivos por los cuales las remesas no disminuyen, porque no disminuyen, inclusive están aumentando. Sí, pero claro, ahí hay todo un fenómeno eso de las remesas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahora con el dólar que ha caído tanto, una remesa que antes era, por decir, 100 dólares, era representada más de 300 soles para una señora que tenía a su hijo afuera, hoy le representa 250. Así es, sí, sí. Es un relativo. Pero ustedes tienen como objetivo reducir los niveles de vulnerabilidad legal, social y económica de los migrantes. ¿Qué tan grave es esta vulnerabilidad? Es muy grande, sobre todo en el caso de las mujeres que miran del país de manera irregular, porque al estar, digamos, saliendo del país sin alguna documentación, sin un contrato de trabajo, porque también ese es otro problema, son expuestas a mayores peligros, como por ejemplo la trata de personas, que es un tema muy importante, que también ahora, último se está trabajando un poco más a nivel del Estado también. sentimos que hay mayor voluntad política, aunque el esfuerzo siempre queda chico. ¿Y se reportan desaparecidos? Por ejemplo, los que van por la ruta de Guatemala, México, ¿no es cierto? Para entrar a Estados Unidos, usted sabe que hay una cantidad enorme de tumbas clandestinas. Así es. Desaparecidos, si uno se preguntara, ¿habrán peruanos también entre los desaparecidos? Sí, nosotros que trabajamos con los familiares de migrantes, sabemos de muchos casos que son denunciados en la Defensoría del Pueblo también, porque es uno de nuestros aliados en el proyecto, la Defensoría del Pueblo. sabemos de muchos casos con nacionales que han desaparecido en las fronteras. Y bueno, eso siempre es una preocupación, y bueno, están las denuncias, pero igual, digamos que no hay una interacción. ¿Pero hay coordinación con el Parlamento Andino? Sí, claro. Precisamente, el Parlamento Andino es uno de nuestros aliados estratégicos, con ellos hemos, bueno, hemos estado nosotros aportando a la famosa ley de retorno que el Parlamento tuvo a bien hacer la propuesta, y precisamente estamos trabajando también ahora a nivel de propuesta el tema de los consejos consultivos y de los distritos electorales para que los peruanos puedan en el exterior también expresar su voto mediante, ¿no?, con una representación, tengan una representación. El Parlamento Andino Alberto Aderencet fue una de sus propuestas de campaña en las últimas elecciones generales, ¿no es cierto?, tener el distrito electoral para los peruanos en el extranjero, perdón, el voto de los residentes en el extranjero. Se hablaba de uno, ¿ustedes están proponiendo algo de mayor cantidad de repente? Sí, que haya una proporcionalidad, ¿no?, porque decir uno para tanta cantidad que se sigue yendo del país, entonces habría que ser más o menos proporcional a la cantidad de peruanos que están fuera. ¿Dónde tendría que recibir ese parlamentario, ese distrito electoral? Bueno, eso sí tendrá que salir de las propuestas de las propias organizaciones de migrantes que se encuentran fuera del país, ¿no? Porque una vez elegido y una vez acá en el Parlamento, digamos, se acondiciona acá nuestra realidad y, digamos, de alguna manera se distancia de la problemática de los extranjeros. Bueno, eso también es relativo. Nosotros conocemos de cerca, por ejemplo, la experiencia en Ecuador y los parlamentarios que han sido elegidos, los asambleístas, permanentemente están alimentándose de la información por lo bien organizadas que están estas comunidades fuera, ¿no? Bien, nosotros agradecemos la presencia de nuestra distinguida invitada justamente porque el tema nos interesa, nos preocupa, obviamente, y Radio Nacional, a través de estas indagaciones, entrega, por lo menos a muchos peruanos que desconocen dónde están sus familiares, qué se está haciendo a través de Forum Solidaridad Perú. Gracias, señora Miriam Torres López, por su presencia en Radio Nacional. Gracias también. Muchas gracias, muy buenos días.